Chavos, antes de empezar con el video de hoy, muchos de ustedes me siguen preguntando con qué programa edito mis videos. Ya se los había dicho cabrones, el mejor programa que existe es Filmora Editor Videos. Con él van a poder editar un pequeño video hasta un documental, güeyes. Filmora tiene las herramientas necesarias para que hagan ustedes un video chingón. Lo más chingón de Filmora es que el programa viene en español, así que le vas a entender a la perfección, carnal. Además está disponible para cualquier tipo de sistema operativo que tengas en tu computadora. El link de descarga se los voy a dejar en la descripción del video, ¿va que va? Les voy a dar un tip, cabrones. Si compran la licencia que está a un precio muy bajo, van a disfrutar de todas las herramientas que Filmora les proporciona, güeyes. Así es que no se me desapendejen. Los saludos de esta semana son para Matt Ems y Sofía TM. Rodrigo Mejía, Marta Rivero, Pablo Bravo, Edgar Droy, Juan de Dios Rodríguez, Ricardo Hamburguesa, Ángel Quince y Denise. Si tú quieres que te mande saludos en el próximo video, es súper fácil, cabrón. Solo ve el video de mi amigo Milo Becerril, que le hace bromas a los taxistas, güey. Comenta que vienes de mi parte, suscríbete a su canal para que llegue a los 4 mil. Este cabrón les tiene una gran sorpresa que no se la van a acabar, ¿va? Tienen algunos sin pagar, ¿eh? ¿A poco, pero cómo? No sé, nomás se bajan y ya. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren de maravilla. Yo me encuentro tan emocionado, ¿por qué? ¿Qué creen, cabrones? Que estoy con un buen amigo que es Memo. ¡Hola a todo el mundo! Así es, no sé cómo ocurrió esto, pero estamos aquí. Vamos a hacer doblaje. Sí, sí, parece que eso es lo que vamos a hacer. Los planetas se alinearon y este momento épico está ocurriendo, estás en el estudio. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y ahora lo que viene, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un video. Exacto. Que no se lo vayan a perder porque va a estar chingón. Sí. Ok, muy bien. Para empezar a grabar tienes que agarrar los audífonos, muy importante. Muy bien, sí, sí, está chingón. Este es el micrófono. ¿Cuál es la distancia que tienes que tener con el micrófono? Pues más o menos unos 10 centímetros. Exacto. ¿Es esto? ¿Una cuarta? Una cuartilla. Hay cuernos, no, güey. No, es eso. Entonces, muy bien. Antes de comenzar, el personaje que va a hacer es simplemente épico. Tienes que estar preparado, es un héroe de acción. ¿Y alguna vez te imaginaste que iba a hacer esto? No, jamás, cabrón. Pero qué chido porque para hacer doblaje, pues, es una experiencia más que pasa en mi vida. Pasa en mi vida y qué padre, ¿no? Por la invitación, pero no lo sabemos, pero lo tenemos que imaginar, trabajar. Oye, ¿y te gusta el doblaje? O sea, ¿ves las películas en español? Sí, sí me late. Sí. Me late y a lo mejor, no sé. Sí. Si se dan las cosas, sí podemos. Oye, ¿y te gusta Disney? Sí, sí me gusta. Sí, sí, eres fan. Está chingada. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? Ay, hay tantas que no me sé ni uno. No me acuerdo de una, güey. Dime una, una. Una. ¿Cuál sería? Una animada. Tiene muchas, debe haber una de las princesas. El pato de bonas. Ajá, exacto. Las princesitas son chidas para las niñas. Sí, sí, sí. ¿Cuántos son en su familia? Somos cuatro. Ah, ok. Sí, cuatro. Mi suegra, mi esposa, mi hijo y su servidor. Algún día voy a ir a su tienda, ya lo prometí. Sí, ojalá y me gustaría que fueras. Ya quedamos. Ahí estar. La mancha, güey, aquí estás. ¿Cómo te acostumbras tú? Pues es que aquí, es algo muy curioso. En estos estudios normalmente no hay aire acondicionado. Porque aquí, el problema es que si lo prenden, pues este, se empieza uno a, se empieza a meter el ruido, ¿no? Y te puedes marear, ¿sí? ¿Estás bien? Me siento medio mareado, güey, porque sí, sí, está, está muy encerrado, güey. Porque la luz también está fuerte, ¿eh? También la, la pinche luz es la que, también te chinga, cabrón. Pero, pero bueno, vamos a seguir con lo, con lo que está, sí, sí. ¿Seguro? Estoy bien, estoy bien. ¿Sí, seguro? ¿O quieres que te traigamos un vasito de agua o algo? No, no, estoy bien así, estoy bien así. Bueno, entonces te decía, el personaje que vas a grabar es un héroe de acción, vas a pelear, vas a luchar contra los malos. Eres un superhéroe, así que necesito eso en ti, ¿ok? Necesito ver eso en ti, ¿ok? Sí, y lo tengo que poner, tengo que poner, este, pero. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Todo bien? ¿Está bien? Sí, 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 este. ¿Seguro? Porque es un pequeño mareo, pero continuamos, o sea, continuamos, este. ¿Quieres gomitas? Estaría bien, estaría bien, a lo mejor con eso me relajo, contiene la azúcar. A ver, con tal de azúcar, sí. ¿Me pueden pasar unas gomitas, equipo? Ahí vienen, te tengo unas gomitas. Oye, pero bueno, este, antes de comenzar, ¿alguna otra duda que tengas? Eh, no, ninguna, sino simplemente que sí me gustaría que viera un poquito más de aire. Nos vamos a tomar una gomita, o sea, no sé, porque sí, sí está, está cañón aquí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero seguro está bien? Sí, estamos bien. Ok, mira, ya se come una gomita, perfecto. Entonces, la escena que va a ver es de un superhéroe, este, necesito ver eso. Entonces, vamos a darle unas vueltas. Entonces, a ver, este, Fer, ¿nos puedes correr la escena? Listo. Venga. ¿Nos puede correr la escena, Fer? ¿No está? Ay, fuck. Danos un segundo. ¿Dónde está, pinche Fer? ¿Qué no está, no manches? Soy que me lleva patas de cabra, cabrón. Oye, ¿cómo aguantas aquí estar, tío? Pinche calor, está insoportable. Y me siento mal. Gracias. Venga, ya ahí viene el ingeniero. Es que el ingeniero estaba... El ingenie, pero no. El ingeniero es el que nos va a ayudar a ayudarte con esto. Entonces, vamos a correr la escena. Venga, igual dale un ensayo. Estoy aquí al lado para apoyarte y para ver tu actuación. Venga. Espérate, todavía no empieza. Todavía no empieza. Ese es tu personaje, el Capitán América, ¿ok? Sí. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, córta. Córtale tantito. ¿Todo bien? Aguanta, aguanta, güey. ¿Sí? Me falta el aire, carnal. Pues es que así es esto. No podemos poner... A ver, abren a la puerta. ¿Todo bien? Seguro que todo bien. ¿Pero por qué? ¿Qué sientes? ¿Estás nervioso o qué? No, no, nervioso no, güey. Siento que me falta el aire, carnal. ¿Pero por qué el aire? No sé, está bien. Está bien encerrado aquí, güey. Pues es que así es. El estudio no podemos... ¿Ya le prendimos igual al aire allá para que entre un poquito? Aguanta, 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 aguanta. Ya, ya. ¿Seguro? Ya está pasando, ya está pasando. Ok, perfecto. Tú nos dices, ya me preocupé. No queremos que nuestros invitados les pasen. Es el primer invitado al que le pasa esto. Sí, güey, no, no. Perdón, no, perdón. No, no, no. Si quieres, si quieres, este, vente otra vez. Mira, aquí están los audífonos. Ok, muy bien. Ya me preocupaste. No manches. No, no, no te preocupes, carnal. O sea, no, no, no. ¿Seguro? O sea, nunca me había pasado esto, güey, pero no sé, cabrón. Nervios no creo porque, pues, estando en este cotón. Sí, ya has hecho videos, ¿no? No es lo primero que hay. Pero, pero bueno, no, no, no sé. ¿Qué pasa? Ok. Venga, venga, venga. Va, entonces, este, vamos a seguir viendo la escena. ¿Te parece? Venga. Me parece perfecto. Venga. Ahí es donde tengo que yo actuar, ¿verdad? Y ahí empieza la pelea. Justo ahí es donde empieza la pelea. Ahí, mira, ahí ya lo está. Le está amenazando. Y es entonces que, ahí, ahí, en ese momento, ahí empieza la pelea. Oh, sí. Intentemos que no haya tantas blasfemias, ¿no? Este, reacciones, golpes. Exacto. Sí, exacto. Golpes. Mira, ahí está, lo lanza. Exacto. Y luego lo lanzas con el techo. Ahí está. Oye, así. Exacto. Así, güey, así, no, cabrón. Porque si te bailan los chingados. No manches. Está bien, cabrón. Y mira, entonces, ahí, golpes, golpes, golpes. Se caen. Acaba con todos. Luego este hombre con sus, este, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Espérate, espérate, Fer, córtale tantito. ¿Se está? ¿Se está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Su hijo ya apareció aquí? ¿Está bien? Oye, ¿esto es normal? Pues no, nunca lo había pasado. A ver, es que no tengo. Oye, primero los auxilios, ¿no? O sea, ¿qué se hacen estos? No, está bien. ¿Estás bien, verdad? Sí. No contesto. ¿Hay una farmacia acá al lado? Sí, sí, sí. Si quieres, si quieres, a ver, este, déjame decirles algo. Este, ¿podrías ir a la farmacia a comprar algo? O sea, algo que hay que hacer, algo que hay que hacer. O sea, una ambulancia, a ver, déjame hablar, ¿sí? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿dónde está mi celular? O sea, ¿estás bien? O sea, ¿estás bien? No sé, Dios santísimo, nunca creí que esto fuera a pasar en el estudio de grabación. ¿Te puedes levantar? ¿No? No, contesta. ¿Por favor? Sí, 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 te ayudo, a ver, pero, 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 ¿cómo lo jalamos? A ver. Sí pesa, ¿sí? Sí pesa, sí está. A ver, ahí está. Dios santísimo, esto no lo puedo creer. Es una broma, ¿verdad? No, nunca había pasado esto. O sea, ¿no es neta, no es broma? Sí, sí. Oye, ya, despierta. No manches. Pa. Pa. Pa, despierta. Esto nunca había pasado, me lo juro. No, no te comas. Es de primera vez. Este, ¿qué puedo hacer? No sé. Digo, está, está vivo, ¿no? Porque respiran, pero lo importante es. Ya viene la llave en la ayuda. Este, Dios santísimo. Eh, puta madre. ¿Qué pensaron, güey? Es que, ¿por qué se espantan, güey? Eso había que era una broma. Pero es que te las apliqué, ¿verdad, güey? ¿Te la esperabas esta? Pues ya viene una ambulancia en camino. No, manches. Con eso, con eso no se juega. Sí te asustaste, güey. Pues obviamente, nunca pasa esto. Yo creí que sí te nos quedabas aquí, ya, ¿no? Con la contabas. Estuvo chingón, güey. No, güey. Perdón, amigo. Perdón, perdón. Ah, no. Y ahora por eso me vas a fiar cuando vaya a tu tienda. Ah, claro. Sí, digo, para el susto. Sí, no, manches. Yo creí que era, mira, sí en algún momento creí que era broma. Sí, dije, ay, no sé, en serio. Pero ya después que veía que te estaba dando cachetadas tu hijo. No reaccionaba. Pues yo dije, eso ya no. Bueno, es que también mi hijo se quería desquitar, ¿no? A lo cual las cachetadas. Ah, sí. ¿Qué, si de pronto así te manchas con tu hijo? No, no, no. Ah, eso es buena onda, buena. No, no, no. Bueno. Oye, oye, no, pues este, gracias por venir. Si quieren ver el video completo del doblaje, justamente estamos empezando, este, para que vean todo el proceso de grabación, mándalos a mi canal para que ahí lo vean, ¿te parece? Y los invito a que sigan a mi buen amigo. Sí, Memo Aposito, ni siquiera sabes cómo es yo. Memo, Memo, se me olvida su nombre, pero qué padre con este cabrón. Ya va a ir a mi tienda y entonces sí, ya lo traigo aquí, Memo. Pues soy fan, soy fan. Este, gente, exactamente, y pues también, gran, gran labor, este, me encanta que la gente se siga y que, pues, inspires. También yo creo que está padre que gente como tú que tienen estos pequeños negocios puedan también tener estas fuentes de, 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 sí, un foco, ¿no? Que les pueda dar. Sí, sí, más que nada. Que vayan a sus tiendas, que su negocio, ¿tu negocio le ayuda? Sí, sí. Que vayan uno creciendo, que afortunadamente, pues, hay pocas tiendas ahí, pero para todos hay, ¿no? Para todos salió el sol y yo los invito a todos, amigos, que sí nos podamos extender. Me da mucho gusto. Muchas gracias por venir al estudio. No, muchísimas gracias. Perdón por el, por el, el susto que yo te puse. Bueno, amigos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden de seguirme en mis redes que estará en la descripción del video. Amigos, pa. noches. No. 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 Gracias por ver el video.